En una ceremonia en la que también estuvo presente el vicepresidente Biden, Obama anunció la nominación del nuevo secretario de defensa, Ashton Carter. Carter es un físico, se desempeñó como el segundo funcionario de mayor rango en el Pentágono en 2013 y cuenta con una trayectoria de 30 años de trabajo en la seguridad nacional de Estados Unidos. Obama destacó las cualidades de Carter y su compromiso con los hombres y mujeres que trabajan en el servicio militar estadounidense. Fue enfático al destacar la labor que viene para los próximos dos años, la cual requerirá de todas sus habilidades y experiencia. Nos enfrentamos a un sinnúmero de retos en nuestra seguridad nacional. Nuestra misión de combate finaliza en Afganistán este mes y tenemos que hacer una transición a una nueva misión para asesorar y asistir a las fuerzas afganas e ir tras los remanentes de Al-Qaeda. Tenemos que continuar degradando y finalmente destruir al Estado Islámico en Irak y Siria. Por su parte, Ashton Carter agradeció la nominación y se comprometió a velar por los intereses de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y dijo estar consciente del reto estratégico que viene en camino. Si soy confirmado en el puesto, me comprometo con usted a ofrecer mi más sincero asesoramiento estratégico y me comprometo también a ofrecer mi más sincero asesoramiento militar. Legisladores de alto rango han manifestado su apoyo a Carter, de 60 años quien como vicepresidente de defensa supervisó el enorme presupuesto del Pentágono y su adquisición de armas. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.